El partido dirigido por el señor Zambrano de Ecuador, de izquierda a derecha en sus pantallas, la selección nacional, que mostró una disposición diferente tal como lo había anunciado el técnico. Algunas pelotas que dañaron, ven ustedes la velocidad de Polo, que lo dejó muy mal parado a Marín Bejarano en el arranque mismo del partido, apenas se jugaban cuatro minutos, que iba a ser de alguna manera, si no como un denominador, pero parecía repetir un poquito la fatídica historia del partido del viernes pasado. Marcelo Martins que tuvo un trabajo junto con Chumacero realmente extraordinario en el medio, aquí se pierden entre ambos la posibilidad en el primer ataque tras el centro cruzado de Marvin, Daba instrucciones Gareca, va a venir lo que sería en el minuto 25 Saavedra, trabaja muy bien Saucedo y la mano muy clara, se escucha el pitazo del juez, que ya antes de verificar en el bar de que era penal, lo sanciona. Corrobora nada más y tres minutos después de haberse pitado, llega la definición para la celebración de este gol, que por supuesto es el festejo en el día de su cumpleaños número 32 del matador. Bolivia sorprendía porque no era el más candidato favorito para llevarse el partido, pero bueno, ahí lo tienen ustedes, con cierto respeto a una línea para seguir, está ganando este partido por un tanto contra cero, bueno, luego la pérdida de esta pelota, el arranque supera a Cucino, Olo Guerrero con el tranco largo que tiene, con un 95 y no pudo hacer absolutamente nada Carlos Emilio Lampe. Así se van al descanso, veremos que en la segunda etapa cómo se van a plantear las cosas, tal como comenzaron en la primera etapa. Moverá la primera pelota del segundo tiempo Perú, señoras y señores, la orden de Rodi Zambrano para decir que en el estadio Maracaná de Río de Janeiro ha comenzado el complemento. Descarga para Andy, pasa víncula por las espaldas, se engancha a Polo, le queda para la zurda, le pegó, luego le saca de cabeza a Bram, muerde bien a Tenciana, buen quite de Bejarano, está Chomacero en el área, la sacó para Castro, no le pegó con Guerrero, va Guerrero, lo marca Saavedra, arriba el centro, cuidado, ganó de cabeza, gol, Farfán, gol, el peruano, se descuidaron de la foquita, el minuto 10 del complemento, la fórmula ideal en el fútbol centro, y cabezazo adentro, liquida Perú, Perú 2, Bolivia 1, lo hizo Jefferson Farfán. ¿Quién creyera que haya sido justamente Paolo Guerrero quien asiste, cuando es al revés usualmente, quien le sirve las pelotas es el mismo Farfán que hoy, bueno, levantas, prácticamente se le va con todo el cuerpo, le saca y lo deja muy mal parado, gestionar un partido distinto. Se filta Perú, atención el remate, Lampe, Lampe reacciona, muy buen tapadote, ahora el Menona, que busca Castro, está habilitado Castro, le va a pegar, atención el remate, el arquero rebota, afuera, no lo puedo creer, Saavedra, recibe la pelota, se viene con el pase, está habilitado, Polo le pegó, Lampe, Polo, Polo que la juega cortita, atención, se filta el peruano, remató, Lampe de nuevo, va a cobrar este córner, arriba el envío, venía el cabezazo, otra vez Carlos Emilia, va con Flores Perú, atención, llega Flores, se engancha, Maga le pega, gol, 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 peruano, Flores hizo y deshizo lo que quiso, al fondo boliviano, no le quedó piernas, y colorín colorado, esta historia terminado, gol de Perú, que tiene tres, Bolivia uno, cuando ya esto terminaba. Era previsible, gran definición de Flores, que amagó, tiró a los defensores, y al propio arquero, y quedando prácticamente, a disposición de poder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!